Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Una nueva estrella ha nacido en el Vaticano. Es George Ganswain, el secretario privado del Papa Benedicto XVI, que hace 10 días fue ordenado arzobispo. Ahora aparece en la portada de la famosa revista Vanity Fair. El titular dice, no es pecado ser hermoso. La revista que lo llama el George Clooney de San Pedro le dedicó un artículo en su honor, ya también muy relacionado con su reciente ascenso y en reconocimiento a su poder dentro de la Iglesia Católica, el George Clooney de San Pedro. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síganos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.